dice chiqui necesita mucha terapia ella tiene muchos traumas Heidi M dice yo la verdad no puedo perdonar algo así, no importa que sea mi papá exactamente de que sirvió todo lo que hizo Jenny para meterlo a la cárcel, acuérdense que lo anduvieron buscando durante mucho tiempo y todas esas cosas y pues bueno tienes toda la razón que asquerosidad de viejo yo si fuera mi caso muerto lo quisiera dice, Romana no sabe lo que quiere qué bonitos comentarios no me interrumpas mujer, no me interrumpas estoy terminando oye no te creas, ya terminé con mi opinión te cuento y te recuento fotitos de colach por favor señorita director y si tiene por ahí música de atención póngame música de atención porque te cuento que Rafael García, no, Rafael Portillo ya dio la cara a chisme no like y el día de ayer se presentó en el programa hablando con Elizabeth Stein y con Javier Ceriani respecto a los casi 300 mil dólares que le debe Juan Osorio pero aquí te vamos a presentar estas imágenes ¿cómo es posible mi querido Manuel que Juan Osorio anda en Dubái regalando un anillo de compromiso carísimo de París con el dinero de Rafael Portillo porque supuestamente y de acuerdo a las declaraciones que dio Rafael él fue el inversionista mayoritario para la obra el fracaso total como lo fue aventurera y dicen que ese dinero a lo mejor Juan Osorio se pudo supuestamente embolsar mucho cash y no le pudo haber pagado a los artistas pero la que dicen que la que se sirvió de esa plata fue Irina Baeva ahí yo no entiendo por qué Juan Osorio es tan cínico sabiendo que le debe tantísimo dinero a este productor de la ciudad de Los Ángeles mi querido Manuel y se va a Dubái a proponerle matrimonio a su niña dicen que ella supuestamente y aparentemente no le ha entregado el premio o sea no le ha entregado la concha no le ha dado lavado de cazuela que hasta que se casen que hasta que lleguen al matrimonio hazme favor mi querido Manuel como lo tiene engañado esta tipa a Juan Osorio yo diría que Juan Osorio no debería andar haciendo público más sus viajes ni sus anillos ni nada hasta que no le pague a Rafael Portillo mi querido Manuel ahí estamos viendo la foto de Rafael la chica que está ahí es la diseñadora Abril Damon que tienen unas tiendas aquí en la ciudad de Los Ángeles y Abril llevó a Daniela a la semana de la moda en París y así fue como Abril y Daniela se conocieron y Daniela le dio Coco Watch a Abril de que Abril convenciera a Rafael para que Rafael invirtiera en el fracaso de aventurera pues ahora resulta que no le quieren pagar al inversionista que se le había prometido que si él ponía aproximadamente 300 mil dólares pues él iba a venir ganando supuestamente y aparentemente como un millón de dólares pero solamente ganó dolores de cabeza de sección y parece que está a punto hasta de terminarse su matrimonio pero si te quiero decir pantalla aquí por favor Juan Osorio tiene que tener cuidado con Rafael porque Rafael acaba de llevar a la semana de la moda a Milán pantalla aquí con Manuel porque quiero ver su reacción acaba de llevar a la semana de la moda a Milán a la señora que salió ya sabes de dónde y que es esposa del señor y que tiene dos hijas es íntimo amiga de Abril y de Rafael así que cuidado Juan Osorio si no quieres que Televisa llegue gente con metralletas más vale que le pagues a Rafael porque dicen que el dinero lo contaron billete tras billete supuestamente en las instalaciones de Televisa yo me pregunto no le dará vergüenza a Juan Osorio ser tan tracalero y cosas así tiburonas como la chamaca esa con la que anda que es que se va a casar y que es que no sé qué ridículos se ven bien ridículos los dos patéticos ahí toma chocolate y paga lo que debe la verdad oye no le dará vergüenza a Juan Osorio andar este de de tracalero ahí sabiendo que debe y aparte creo que no es mucho cuánto dijimos que era el otro día no pues casi son trescientos mil dólares cuánto es trescientos mil dólares en México estamos hablando de seiscientos mil pesos no cuál es seiscientos mil pesos está hablando de millones a ver déjame más dinero a ver dólar tipo de cambio la gente está súper encendida en el chat la verdad que guau pero es que Juan Osorio quiere son son pues vienen siendo varios millones de pesos a poco trescientos mil dólares claro por supuesto por supuesto mira cuánto es lo que les daban en Telemundo por la casa de los famosos eran doscientos cincuenta mil dólares no no a ellos les pagaban no 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 el ganador el ganador el ganador se llevaba doscientos cincuenta mil dólares no si así es ajá que vienen siendo como dos dos tres millones de pesos oh wow entonces trescientos mil dólares son como cuatro millones de pesos cuatro millones y algo de pesos es muchísimo dinero si oh my god con razón Irina Baeva mucho cash y todo pero Juan Osorio tiene que entender Juan Osorio mira mi querido Malo no hablo por experiencia porque yo nunca he sido pagadora de hombres nunca he sido pagadora como tú comprenderás ay ahora resulta mira tú sabes que traer un chiquillo o una chiquilla al lado tuyo cuesta el cash o sea si tú quieres traer a una persona que te esté dando colágeno todos los días eso cuesta muy caro entonces esa chiquilla le está costando muy caro a Juan Osorio por eso ustedes no anden con chiquillos no anden con chiquillas porque esos piden mucha plata piden mucho cash y a veces no hay tanto cash para darle a los chiquillos ay Yolanda no 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 pero pues tú eres experta en eso mira tienes tres Mercedes nuevecitos con eso tú levantas a cualquier ¿quieres que me vengan a secuestrar o que me investiguen como a chibulón a chibulones de Perú con eso tú levantas a los chamacos de 20, 25 años pero fácil los deslumbras así este con esos Mercedes es niña Dios mío oye no pues y por qué no le pondrá una denuncia que lo denuncie y que le pague oye que no sea pacalero Juan Osorio lo que hizo Rafael que fue y que le dijo Juan Osorio compita quiere que firmemos algún documento no que le dijo Rafael pues no de todas maneras si usted me va a chingar me va a chingar no firmaron contrato no firmaron nada le dio el billete así nomás por nomás confiando en Juan Osorio porque es el gran productor de grandes novelas y hasta contrató a Nicola Porchela y lo chingó de todas formas y Nicola Porchela según muy famoso muy exitoso y ni Nicola Porchela pudo levantar esa obra fue Wendy Guevara también apoyarlos nadie pudo levantar esa obra es que debieron de cambiar a Irina Baeva desde un principio porque Perfume de Gardenia está teniendo tantísimo éxito Perfume de Gardenia llena todos los días pero bueno mi querido Manuelito muchísimas gracias a toda esa gente que ya está conectada y que te parece si cerramos con Brecho de Oro con esta mujer que sigue presumiendo y le quiere decir a su público que ella la Nathalie Rodríguez les hace en vivo porque ella es humilde y le hace un favor a su público al hacer en vivo prefiero yo vivir pobremente comer sencillamente como cualquier otra persona no me voy a no voy a sirver unos platos no me sacan muy fregones y que sabe que tanto porque voy a aparentar algo que no soy es que yo no soy esas chicas yo no soy yo como lo que hay y eso es todo y como lo que a mí me gusta lo que yo siento yo no voy a andar aparentando cosas que no no soy y lo siento y que bueno que me dices que vivo pobremente pero muy feliz muy feliz si la gente de veces no encanta tu sensi si ser sencillo ahorita yo era para que cuando hubiera acá que ni hablar a la gente creidisísimo ay no yo no voy a hacer el like no pues esa Yolanda ya se fue ya se peló gallo la verdad ay no dios mío que ridículo me lo puede volver a poner señor director por favor el video prefiero yo vivir pobremente comer sencillamente como cualquier otra persona no me voy no voy a sirver unos platos no me sacan muy fregones y que sabe que tanto porque voy a aparentar algo que no soy es que yo no soy esas chicas yo no soy yo como lo que hay y eso es todo y como lo que a mí me gusta lo que yo siento yo no voy a andar aparentando cosas que no no soy y lo siento y que bueno que me dices que vivo pobremente pero muy feliz muy feliz si la gente de veces no encanta tu sensi si ser sencillo ahorita yo era para que cuando hubiera acá que ni hablar a la gente creidisísima ay no yo no voy a hacer like a otro perro con ese hueso mi querida a ver a ver porque dice ella que yo anduviera bien creidísima y bien acá bien pero quién eres tú quién eres o sea no quiero decir lo que le dije a Cristina si te acuerdas lo que le dije a Cristina que me funaron y todo verdad si te acuerdas que lo único que había hecho el éxito que había tenido era ya sabes que a Esteban Loaiza no y no lo quiero decir lo mismo acá con ella pero es el único éxito que tiene Nathalie el único lo digo o no lo digo no no tú tú dilo tú dilo sin miedo al éxito él mire ay no sé es muy fuerte ¿no? dale que tiene pero si tú siempre has sido fuerte y recia niña de cuando acá siempre has sido bien perrucha wow tú dilo o lo digo yo a ver pero lo vas a decir el único éxito que ha tenido en su vida es a Don Pedro Rivera ya es el único éxito que ha tenido querido pueblo ese es su único éxito que ha tenido estar en la cama con Don Pedro porque ella ni canta ni baila ni actúa ni nada o sea no tiene ningún otro éxito y la verdad ¿de qué se va a creer? porque para para ser una mujer de cama lo hace cualquiera eso estuvo más fuerte que lo primero eso estuvo más fuerte que lo primero oye pero que no nos quiera venir a dar coco wash que ella es humildita y que ella come lo que sea acuérdate cómo andaba de mamoncita primero con los peines de que de Michael Kors que ella se peinaba con puros peines guichis y de no sé qué y que peines de acá y que ella usaba puros lentes de acá y esto y de marca y todo no nos quieras venir a dar coco wash Natali porque sabemos nosotros si tenemos memoria cómo andabas de presumida desde un principio ahora no vengas a decir que tú comes lo que sea comes lo que sea frente a la cámara nomás tantito un pedacito para hacer un video seguramente luego la tiras y luego vacío te das tu banquete ¿verdad? así es aquí tenemos un pochito que está acá trabajando aquí en la casa Viborona si hay alguna chica soltera de Sinaloa aquí está un chiquillo lo quieren conocer se llama Pochito Pochito ven para que te conozcan para que te conozcan las chicas ven ven acá Pochito aquí les vamos a presentar a Pochito mira Manuel Pochito ven Pochito saluda y mira dile ¿de dónde eres? preséntate hola agáchate ¿de dónde eres? diles soy de Culiacán Sinaloa arriba Culiacán ¿qué tal? ¿qué les gusta hacer a los de Culiacán? ¿les gusta la Culiacán? trabajar si andamos con el buen amigo sale sale Pochito gracias si quieren que les limpien su carpeta llámenle a Pochito ok pídame el número yo se los doy hazte la loca así bien claro te dije ahí tenías tu nombre desde un principio ya debería dedicarme a leer las cartas mejor y hacer clarividencias con el te dije el púmbulo tienes que tener el púmbulo hacerle así todos leen cartas ahora y tú no pero bueno mi querido Manuelito pues ya llegó el viernes te mando un texto cuídate mucho pórtate bien y nos vemos el lunes